Buen día para toda la población. Lamentablemente tenemos que decirles e informar que a una gente de nuestra departamental que trabaja en el destacamento de las tapias, le ha dado positivo el test de coronavirus. Estamos viendo el nexo de la enfermedad porque él se ha movilizado por zona blanca. Queremos decirle también que está trabajando el COE regional con el Hospital de Villa Dolores en forma conjunta con nosotros. Hemos aislado a todos los compañeros que han tenido algún tipo de contacto y a la familia. Más que nunca le queremos pedir a la sociedad el distanciamiento social, el uso del barrijo y todas las medidas de bioseguridad. Seguramente en el transcurso del día el personal especializado del COE le va a estar informando sobre esta situación y cómo va evolucionando todo lo concerniente a esta enfermedad.